Bueno, tenemos a las 9 de la mañana con 11 minutos algunas news. Che, ¿vieron, escucharon lo de Bizarrap? Yo lo vi más que escucharlo. Sí. Me gustó más verlo en YouTube que escucharlo. Las imágenes eran re lindas. Son re lindas. No sé si radialmente garpan tanto como garpan en la imagen. ¿Estamos hablando con Milo J? Estamos hablando de Milo J. La sesión 57. Bizarrap en la sesión, como bien lo dijo la señora Barbie 57, ya tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, Milo J. Es de Morón. Vamos, Morón. Todo Morón. Y los cumpleaños Morón. Y nombra Morón. Todo Morón. Todo Morón. 238 años cumple el partido de Morón. Y Milo J muestra la camiseta del gallito de Morón, muestra Morón, habla de Morón. Y me encanta que me encanta que dice en un momento, soy un negro catinga. Negro catinga. Lo usaba mi abuela. Un catinga. Mi abuela usaba esa palabra. Negro catinga. Muy despectivo. Para decirle a los negros cuando uno quería decirle cosas a los negros. Necesito levantar un poco el micrófono. Cuando uno le decía cosas a los negros, era negro catinga. Negro catinga. Al negro se le dice negro catinga. Ahí lo estamos viendo, si ustedes quieren, en YouTube, Pop Radio 101.5. Él me encanta. Sí. Él es un negrito hermoso. Hermoso. 13 minutos dura todo. Porque son cuatro temas distintos. Son cuatro temas distintos. Si ustedes no lo vieron, quieren verlo un poquito acá. A mí me gusta mucho el del ratoncito. Sí. Ah. El de los limones, fruto. El de los limones, fruto. Es el que más me gusta. Que el chico que hace las animaciones para Bizarrap también es de Morón. ¡Nah! ¡Vamos, Morón! ¡Vamos, Morón! ¡238 años! ¡238 años! ¡238 años de Morón! ¡Los pibes de Morón! El mundo está sabiendo cómo es la música a partir de Morón. ¡Vamos, Morón! ¡Vamos, Morón! Ahí está el ratoncito. Bueno, 16 años tiene este pendejo. La voz que tiene me vuelve loca. Escuchémoslo un poquito. La industria y otras parecen de gangsta, moneymaker, hitmaker, ampunga. Estoy con mis reales ahora más que nunca. El tiempo tampoco respondió un par de preguntas. Sigo con quiénes las últimas, fumo en segunda. Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown. Debo despertar porque no salga el hora mi alma. Pero me salvé en la nevina lo que veré el alba. Dice honor a la jota mi nombre y mi valor me cubre la plata. ¿Cómo empezó este pibe? Bueno, se llama Camilo Joaquín Milo, Milo J. Camilo Joaquín Villarruel. Empezó en la movida urbana porque la hermana le mostró un video de una competencia de freestyle hace unos años atrás. Ya tenía como, dice yo, a los 12 ya sabía que iba a ser bueno. Sí, qué maravilla. Déjame agregarte esto, que siempre se destacó en el teatro y estaba siendo siempre estimulado por una maestra que se llamaba Cora. Y el otro día... La señorita Cora, ¿cómo no acordarnos? La madre de Camilo le pregunta, vale, ¿Cora sabrá que Camilo es Milo? No, mi amor. Bueno, en ese momento se siguió por tutoriales de YouTube, aprendió a producir las pistas para sus temas. Desde el 2021 se animó a subir sus primeras canciones dejando de lado, porque a él le gustaba el fútbol antes. Ahora, para escribir sobre un pendejo, escriben como si fuera mi abuelo la persona, dejando de lado su pasión anterior, el fútbol. Sucesos argentinos. No, 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 sucesos argentinos. Digamos, tendemos que... Vamos a tener que ayornarnos en todo sentido, la música ya está ayornada, entonces en la escritura vamos a tener que ayornarnos. Y entra el nuevo crédito de Morón. ¿Ah, sí? Exacto. Con la cortina. Porque escriben como en sucesos argentinos, chicos. Entiendan. Me parece que la escritura es lo último que se acomoda, ¿no? La joven promesa moronense entra al escenario brindando sus últimas interpretaciones. Cuando arranqué a grabar mis temas en un estudio que me dieron unos amigos, los del Bajo West, el Oeste, tenía 14 años, entonces dejé de jugar a la pelota y dije, vamos, vamos a mandarle a la música. La vida. Y se fue a la música. El año pasado, dicen acá, sucesos argentinos, lanzó el tema milagrosa que marcó un antes y un después en su carrera. Alborbense viral en TikTok. ¿Qué será TikTok? Nos preguntamos desde acá, desde sucesos argentinos. Algunos meses más tarde, en marzo del 2023, sacó rara vez la exitosa canción en colaboración con el productor Tayú. Tayú, ¿sabien quién es? El hijo de Víctor Heredia, que fue furor. 322 millones de escuchas en Spotify o Spotify. ¿Quién sabe cómo se dice? Y más de 100 millones de vistas en YouTube. Desde ese momento, sus seguidores no hicieron más que crecer por todo el mundo. ¡Milo Cota! Qué lindo este intermedio del cine. Este intermedio del cine ya viene la película. Ay, qué suerte. Me encanta ver. Chicos, hay que ayornar la escritura. Por favor, se los pido. Hay que empezar a escribir como se habla. No estamos escribiendo, claro, porque si no, estamos escribiendo de protocolo, o estamos escribiendo para los milicos. Es otra época. Qué chico todo esto. Claro, es otra época. Por favor, se los pido. Bueno, tenemos algunas noticias. ¿Qué pasó? Carlos, te volvés loco. Carlos, te volvés loco. Te lo voy a decir y te vas a volver loco. Mirá el cuerpo. Mirá cómo se pone Carlonchis. Se acomoda todo. Linda remera, Carlonchis. Carlonchis, la NASA anunció la construcción de las primeras casas en la luna para el 2040. Y Carlos, que va a ser astronauta, va a ser una de las primeras personas que vaya a la luna. Mirá la luna. Gracias, NASA. Mirá vos. ¿Qué sentís? Esto es lo que esperabas. Es lo que estoy esperando, pero desde... ¿Desde que sos cuánto? Desde que tengo 12 años. Yo ya sabía que quería ser... Ah, es como Milo J, pero de la NASA. Yo cuando vi a Neil Armstrong bajar dije, yo soy eso, yo soy astronauta. Bueno, te gusta, pero ser, ser, ser. Hay una parte mía que está allá. La agencia espacial estadounidense, NASA, está trabajando en una nueva y ambiciosa misión. Establecer las primeras casas en la luna para el año 2040. Para mí que es una... Está bueno que hagan... Es un arreglo inmobiliario que hizo la reta con su gente. Acá, queda muy evidente. Cabanas Meripal, vamos a poner ahí. Que podrían ser utilizadas no solo por astronautas, sino también por civiles comunes. Turistas. Lo que saldrá. Ay, por favor. Según Rever, qué lindo. Porque la gente que tiene plata, que tiene el 1% de la población, tiene el 80% de la riqueza. De todos. De todos, digamos, la riqueza, ¿cómo se distribuye? Bueno, el 80% de la riqueza la tiene el 1% de la población. El 20% de la riqueza la compartimos con el resto del mundo. Pero es equitativo. Los mortales. Re equitativo, porque ganó el capitalismo. Re equitativo. Entonces, esa gente no tiene... No hay vidas para gastarlo. Pueden vivir y vivir y vivir y vivir como si fuera un candy crush a quien le ponés mucha plata, pero no hay manera de gastar las vidas. Porque ellos compran la luna. Entonces, van a invertir en casas en la luna. Muy bien. Llegó un nuevo video de Insaurralde. Desde la luna. Desde la luna. Tomando chafas en la luna. El chate en la luna. Tomando chafas. Claro, pero qué increíble, chicos. ¿Cómo la gasto? ¿Cómo la gasto? Te la gastas con un gato en la luna. ¿Dentro de cuánto? Un gato en la luna. Qué linda canción. Qué linda canción. Sino también por civiles comunes. Para hacer lo posible, la NASA planea lanzar una impresora 3D al satélite y construir estructuras con un concreto lunar especializado que se crea... Escúchame, vamos a ir a trabajar la luna a ponerle concreto. Escúchame la cerecita. Nosotros todavía no tenemos la 3D. Nosotros la 3D. Nosotros tenemos cal, arena y cemento. Se creará a partir de astillas de rocas, fragmentos minerales, polvo que se encuentran en la superficie lunar. Ay, qué aburrido igual. ¿Qué aburrido qué? ¿Aburrido a la luna? Pero bueno, no hay ni un árbol, ni una pileta. ¿Qué van a hacer? Pero gorda, pero... Un río para ir a navegar. Así se empieza a conquistar. Las conquistas son eso. Es pasar la... ¿Pero llegará el cable allá? Va a llegar. Sí, va a llegar todo. En el 69... Va a llegar todo. Si te motelé me voy, ¿eh? El plan de la NASA es tener la primera subdivisión en el espacio para el 2040. Y lo mismo en Marte, poco después. Ya, Marte. Aunque hay quienes consideran que este objetivo es demasiado ambicioso. Lo que pasa es que ¿cómo le sacas plata a los ricos? Le decís que va a estar hecho para el 2040. Y es para ustedes. Y es para ustedes, lo van a poder disfrutar. Un viejo decrépito, lleno de plata, de muchaguita, todo reventado. Y uno dice, dale, compremos. Para los nietos. ¿No te dice cuánto vale de cráter? ¿Qué de pollo, digamos? No. Un obstáculo importante a superar es el polvo lunar. Que según los expertos es increíblemente abrasivo y tóxico cuando se inhala. Sí, claro. Porque es como el volcánico, ¿viste? Tiene como vidriecito adentro. Pero hemos inhalado tantas cosas. Sin embargo, la NASA ha ideado una solución. Usar este polvo. Primero barrer la luna. Primero barrer un tiempo. Y usamos este polvo para ayudar en la construcción de las estructuras. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Únete al polvo. Únete al polvo. No podés vencer el polvo. Únitele. Igual tengo una mala noticia la NASA. ¿Cuál? La luna es metálica. Por más que hagan pum pum. ¿Cómo metálica? Ah, no se rompen. La luna es una base. La luna es una base. Ya se comprobó. ¿Cómo sabes? Porque operaron unos satélites que no pudieron aterrizar. Chicos, después de lo que pasó ayer, después de lo que pasó ayer, cuando cerrábamos el programa, que no nos dio oportunidad después de llamar a un médico para poder poner un poco de luz frente a toda la oscuridad que había abierto el biodecodificador. Por, discúlpenme, pero es mi pensamiento y la conductora soy yo. Digamos, yo no tengo la verdad, pero mi verdad es esta y no puedo permitir que alguien diga determinadas cosas que pueden llevar a alguien a la muerte de última. O sea, si no te cuidás, si no vas al médico y todo lo demás. Después de eso, no podemos seguir diciendo ahora que la luna es una cosa metálica, que es una base de extraterrestres, Carlos, porque la gente no nos va a tomar en serio. Ayer con el biodecodificador, cerrando. Y hoy hablando vos que la luna es una base de extraterrestres. Sí, exactamente. Bueno, y tengo videos. Él es estudioso. ¿Querés ver videos? Sí. Te subimos videos. Dale. Subimos videos donde un cráter se abre y entra uno... ¿Y cómo yo sé que es la luna? ¿Pero cómo sé que ese cráter está en la luna? Se ve que es la luna. Y aparte nosotros... Es el biodecodificador de ayer. Sí. Es igual. Carlos, a ver, hacerme la voz del de ayer. A ver, no sos él. A ver. No, pero le creí todo lo que dijo y estoy de acuerdo con lo que dijo. Sí, ahí está. Pero bueno, no importa. No, sí, sí. ¿Vos también? Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo. De verdad, Carlos. Es una ciencia negra. ¿En serio? ¿Pero dónde se estudia? No, chicos. No sé dónde se estudia la dirección, pero sé que es una ciencia. Claro, pero digo, ¿dónde se estudia la ciencia de que porque alguien le agarra cáncer, la hermana, la mano derecha la usa y no la usaba a la izquierda? Yo ya ahí me nublé y no escuché más nada. Tampoco dijo que no vayamos al médico. No, no dijo que no vayas al médico. Totalmente, tampoco dijo que el cura. O sea, ¿no es cierto? Y te explica, ¿y de qué sirve saber de dónde viene? Si no me lo puedo curar. Es como la cabeza. Es lo mismo que te pasa la cabeza con el psicólogo. En la medida que vos sabés de dónde es el origen de las cosas, lo podés sanar. Ah, no, porque ¿cómo voy a solucionar algo que pasó en el vientre de mi mamá cuando estaba por nacer? Yo estoy yendo, por ejemplo, estoy yendo por la gran obesidad que tengo. No estás, no tenés gran obesidad. Bueno, pero sí. Tenés kilos de más, no tenés gran obesidad. Sí, pero estoy queriendo saber respuestas a por qué estoy como un animal, por qué voy a... ¿Por qué me lanzo a... ¿Por qué tengo esa adicción? Entonces estoy encontrando respuestas. ¿Y qué te dicen? Y tengo que perdonar muchas cosas que pasaron en el pasado y los estoy entendiendo. Y eso en terapia nunca lo viste. No, no lo veo, no me voy a mi abuela, nunca me llevan a las cosas que pasaron. No, 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 son cosas momentáneas. Yo entiendo que las terapias alternativas están buenísimas y al que le sirve, le sirven. Pero igual, de verdad, creo que como comunicadores lo que debemos decir siempre a la gente es vayan a los lugares donde realmente, si tenían una enfermedad, vayan al médico. El médico es el médico, es el que estudia. Está bien, hay algunos médicos como Lotoki que te hacen concha. Pero bueno, digamos, hay de todo en la viña del señor, pero busquen buenos médicos, vayan a médicos que les recomienden, pero la verdad, a mí me dio como un escozor. Dijo que la bronquite viene de la bronca. Sí, a mí eso me parece. Sí, pero eso también lo dijo la tarada esta. Pero eso lo dice ella porque lo repite por tipos como él. Es verdad. No podés decir que la bronquite viene de la bronca, por eso se iban a nadar. Que uno crea lo que quiera creer, pero si alguien tiene cáncer que proceda a un proceso de curación en base a la medicina. Pero lo dijo. Sí, él dijo muy claro con eso. Dijo, no, yo no dije eso. Él lo que dice es de dónde viene. Ahora, ¿de verdad querés saber de dónde viene? Pero, digo, el cáncer son las células que se enloquecieron y aparecieron en el cuerpo y en determinada edad puede pasar. A algunas personas le pasa y a otras personas no. Esa es la información que tenemos. Sí. Pero puede no ser esa información. Pero ¿cómo puede no ser? Es como que decir que la tierra no es plana, Carlos. Es como los terraplanistas. Quiero decir que eso es una información que tenemos. Pero también es cierto que vos impregnás con tu historia, con tu historia y de dónde venís, impregnás en algún momento en tu cuerpo las cosas que suceden. De verdad pasa eso. No es solo el destino o que envejecés. Las células envejecen para todos. Pero no a todos les pasa nada. A algunos les pasa y a otros no les pasa. Tenés distintos cuerpos, distintos ADN, distintas historias. Más allá de la genética y todo eso. Pero no es tan mal como ciencia averiguar el origen de. Porque podés desarticularlo eso. ¿Es una pérdida de tiempo a mí averiguar eso? No, pero tampoco es una... A mí me parece una pérdida de tiempo porque no me modifica nada. La enfermedad la voy a seguir teniendo igual. No, pero tampoco tenés que ir a un video decodificador todos los días. Son dos o tres sesiones, nada más. Igual me parece que... ¿Cobran? A mí lo que me preocupa es que cobren. Sí, cobran, claro. A mí me preocupa eso. Hay una parte del pensamiento mágico que se ha apoderado de esta sociedad. En serio. Es como que vamos para atrás, me da la sensación. Y la ciencia es lo más importante que tenemos. Lo que más ha evolucionado en los últimos años, si bien los pensamientos y todo lo demás fue involucionando, lo que evolucionó tremendamente es la ciencia. ¿En algún momento esto va a ser ciencia? ¿Es biociencia? Me cayó la boca. Porque cada uno tiene derecho. Yo, personalmente, insisto, como comunicadora, debo decirles, si ustedes están padeciendo alguna enfermedad, más allá de donde venga, vayan al médico. Vayan al médico, háganse los estudios, háganse con un profesional que conozcan, que les hayan recomendado. No vayan a cualquiera tampoco, porque son humanos y puede ser un bruto, un achurador, un lotoqueado, te pueden mandar una lotoqueada. O sea, puede ser una bestia. Pero la verdad, no podemos... La bronca de la bronquitis. Vamos, 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 vamos. Quiero que sueltes todo ese dolor de adentro porque te falleció alguien. Sí, bueno. Quiero que lo sueltes. ¿Cómo lo suelto? Quiero que sueltes todo ese dolor de adentro porque te separaste. Bueno, ¿y con vos lo suelto? Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque tu papá murió. Sí, pero yo ya lloré por mi papá. ¿Y ahora qué hago? Quiero que sueltes todo ese dolor de adentro porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande, puede ser alguien más chico. Bueno. Ay, chicos, es un horror. No, 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 no me digas. No, 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 ya decirle a un padre algo así es tremendo. Y viniendo de esta que le dio un libro y lo dijo. No, pero igual es lo mismo, viniendo de esta porque, digamos, estamos menospreciando que lo diga. Pero si lo dijo el señor, ¿está bien? Ella dice lo mismo que dice el señor. Ella repite lo que dice alguna persona como él. No, 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 no. Estamos en otro lado. Si a ustedes les sirve y les hace bien y les hace averiguar de dónde vienen los problemas y hacen que puedan desanudar nudos, dale, vayan para adelante. Pero hagan otras cosas. Mirá todo lo que desataste diciendo que la luna es una base extraterrestre, Carlos. Sí, Carlos, porque ayer yo me quedé, te juro que me quedé con... ¿Viste cuando sentís que algo que hiciste en el programa puede perjudicar a alguien? Sí. Bueno, eso sentí. Te fuiste con esa sensación. Sí, no, me fui con una sensación porque, bueno, nada, uno dice pija y está todo bien porque al que no lo quiere escuchar no lo escucha. Pero cuando tiene que ver con terapias alternativas, con terapia, con medicina, con todo esto, a mí me pone un poquito nerviosa. Si bien me fui un ratito antes de que terminara la nota... Qué lástima, esa es la linda que se puso. Sí, sí. Lo que a mí me quedó claro hasta ese momento es que, como su nombre lo indica, es una terapia alternativa. Alternativa. Y él lo dijo, ¿eh? Él lo dijo. Él lo dijo y eso está muy claro. Yo, personalmente, prefiero no ir a ni a parar. No puede ser por ahí. No, no, no. ¿Para qué? Es como... Y aparte, ¿sabés qué sentí mientras hablaba? Que si tenés ganas de creer... Él dijo eso. Que si tenés ganas de creer... Porque cuando dijo, no, porque el ataque de pánico viene de... Cuando pariste... La verdad que mis primeros ataques de pánico empezaron cuando yo tenía un bebé chiquito, me había separado, estaba sola, ocupándome de un niño. Obviamente, era demasiada responsabilidad muy fuerte para mí. Eso es lo que yo entendí. Nunca lo planteé. Él dijo que cuando te relajas aparecen los síntomas, ¿no? En el momento de la tensión. Claro, pero digo, si uno quiere... Viste como cuando vas a una bruja y te dicen, acá hay un hombre mayor que te está buscando. Y vos tratás de buscar en vos misma. Sí, ya sé quién es. Mi tío. Es un tío. Que te llevan. Viste que te... Sentí que eso, que te iba llevando a creer donde uno quiere creer. Donde uno le cierra en su propia historia. Y siempre hay un relato que te cierra en tu propia historia. Él dijo que si no creía, no había forma de ir. No, no, no. Yo voy al médico. Está muy bien. Y les recomiendo que vayan a buenos médicos, que es lo mejor que les puede pasar. Eclipse solar. Anillo de fuego. De octubre 20-23. ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¿Ahora? ¿Cuándo va a ser? Ah, no, no. Es largo. El próximo sábado, 14 de octubre, tendrá lugar un eclipse solar anular. ¡Uy, qué bueno! O anillo de fuego. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa... Pa-pa-pa-pa-pa-pa... Pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¡Ay, la carroza de fuego! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Se están metiendo en contramano. ¡Van a poner el toldo! ¿Esto es para el toldo? ¡Ay, todo! Esto es todo para el toldo. ¡Papapapapapa! ¡Papá! 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 ¡Se vienen los otros! ¿Esto es para nosotros? No, no, es para el edificio de allá. Ah, no, pensé que era todo toldo. Pensé que era para todo toldo. No, no, es para el edificio de ahí. Bueno, el 14 de octubre vamos a ver un eclipse solar anular o un anillo de fuego que podrá verse en el oeste de África, América del Norte, Sudamérica, el Ártico y los océanos Atlántico y Pacífico. Estoy segura que ese día está nublado para nosotros. Porque tenemos una mala licha últimamente. El eclipse atravesará Colombia y pasará por el norte de Brasil antes de finalizar al atardecer en el Océano Atlántico. El eclipse, lo vamos a ver en detalle, la trayectoria del eclipse ofrecerá un espectáculo impresionante. Según la NASA, se iniciará en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, a las 9.13 AM del 14 de octubre y va a terminar en Texas, alrededor del mediodía. Luego se va a dirigir al Golfo de México, recorrerá a la península de Yucatán. Fíjate si no está mi celular que me robaron. Una gira mundial. Dejando su huella en países de América Central como Belice. Acá ni aparece. Belice, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá. Pero como tenemos tanta gente que nos escucha afuera, tenemos que... No somos el centro del universo. ¿Y nosotros? Nosotros ya va. Mientras tanto, en otras partes del globo, como Canadá, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Norte de Chile y Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! No lo verán, no. Solo se podrá apreciar este eclipse solar en su fase parcial. En la tele. Es decir, como si el sol fuese una media luna. No, en porquería. Terminemos este tema. ¿Para qué me lo dice? Yo me vine para ver el anillo lunar. Por favor. Que pagué toda la excursión para ver el anillo. El anillo ya no va a saber. El anillo ya no va a saber. ¿Querés ver un anillo? ¿Querés ver un anillo? ¿Querés ver un anillo? No, señora. Nada. Esas excursiones que en un momento se oscurecen todo. Ayer leí una historia que la quise contar y que después el día se me fue. A Hernán Drago contó lo de Vero Lozano. ¿Hernán Drago? ¿Qué dijo? Que una mina le ofreció plata para cojérselo. Y él no fue. Es un pelotudo. Tenía una palabra que me da la gente. Igual también es verdad que a mí me han ofrecido a veces ciertas cosas y que mis amigas me dicen anda, anda. Anda por la anécdota. Y yo decía yo no puedo. Por la copa. Claro, anda para después contarlo. Nada más que para eso. Y a mí me daba como impresión. Y a mí me daba como impresión. Bueno, pero en una transaste con Pepino DiCaprio. ¿Con quién fuiste? No fui a comer con Pepino. Pero bueno. Si ya había un montón de traje. Pero bueno, fuiste la novia de William Dafoe. Yo no fui la novia de William Dafoe. Anda, Elizabeth. Yo siempre cogí Argento. Y cuando cojo... ¿Y afuera también? Callaste la boca. William Dafoe, me acuerdo. Bueno, 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 se terminó. Vamos, vamos a guardar y a ordenar cada cosa en su vida. Dile que me he muerto. Dile que me he muerto. A veces no son argentinos. Sí, claro. Y no entendía lo que le decía el estúpido. Y yo me enamoré, viste como soy. ¿Qué la...? Bueno, no sé dónde está la historia. Una historia de amor. La van a buscar ahora, seguramente. Ahora van a empezar a buscarla. Hernán Drago. Hernán Drago dijo que estaba en una situación con una mina. Acá lo tengo. Ahí está. Ahí. Era una empresaria. Yo había hecho unas gráficas para un perfume internacional que se vendía en varios países. Y en 10 días yo tenía que recorrer 7 u 8 países. Bien. Todo bien. En uno de esos lugares había hecho un sorteo en el que las mujeres de ese día subían a sacarse una foto con el modelo del momento y se sube una empresaria y me empieza a decir un par de piros. Lo que es la mina caliente, ¿no? Lanzada. Y con plata. Y con poder. ¿Quién te para? La que todo lo puede. La que todo lo puede. Pero yo la verdad que nunca pagué por... No sé, pero capaz que tiene un morbo interesante, no lo sé. Y tiene un condimento interesante que no hay sentimientos si no querés. O sea, no hay nada en el medio. Bueno, no hay sentimientos muchas veces que uno coge. Pero digo... Pero es desconocido. Ni siquiera tuviste que hacer todo el trámite del levante, digamos. No, pero a mí lo que me llama la atención es pagarle a alguien, decirle, vení. Esclavo. Vení, ¿cuánto te voy a dar? Yo no te voy a dar mucho. Te voy a dar una vuelta en la camioneta y te voy a tirar la goma. Ah, una cosa así rapidita. Y hay que ver si el tipo quiere. ¿Qué es eso? Pero que es al paso. Al paso. Yo lo sé. Pete al paso. Yo no quiero... Pete al paso. Pete al paso. Pete al paso. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué meter el cuerpo? Un auto que tenía con techo descapotable que era maravilloso. ¿De día o de noche? Nada más te quiero preguntar. ¿De día? Ruta. No importa. Vamos con... Sigamos. Me empezó a decir qué lindo sos y yo le dije gracias y me dice no, no, no pero tenemos que hacer algo. Vos y yo. Y le respondo ¿Con qué? ¡Buah! ¡Con esta! Con este paquetito y estos dos huevitos. Agarrame el perfume. Con este paquetito que está acá. Te quiero agarrar el perfume, Hernán. Y entonces la mina le dice con que sos muy lindo tenemos que hacer algo mi amor. Algo... Y él le dice ¿Con qué? ¿Eres un pelotudo? ¿Soy muy lindo? No, no. Eres un pelotudo que ya me pone nerviosa. Yo estaba en pareja me dice Pero estabas lejos. Vos estás solito dice Vos estás solito y en el hotel le dice la mina Y este también. Este está acompañado por dos enanitos gordos. ¿Querés que te lo ponga en la boca? Pero este me hace amigo y a los dos peticitos al coste. Te los presento. ¿Y estos dos qué hacen acá? ¿Y estos dos enanitos? Y a ver si los juntamos qué pasa. Vamos los cuatro. Mira qué grande que se está poniendo. Chicos, hace calor acá adentro. Bueno, entonces le dije ¿Cuál es la propuesta? Ah, te interesó. Ah, loquito. Después me di cuenta de que la propuesta era seria. ¿De cuándo? Pero en ese momento yo no me lo estaba tomando en serio. Y me dice ¿Te puedo ofrecer dinero? Bueno, entonces le dije ¿Ves que a él algo le interesaba? Algo le explicaba a Hernán Drago. Sí, de cuánto estamos hablando le dice él. Y ella le dice dos mil dólares. Él le dice no, no. Después me ofreció cinco mil dólares. A las ganas que le tenía Hernán Drago. Estamos hablando de Hernán Drago que le han querido pagar por sexo. cinco mil dólares. Le volvía y estaba pensando le salía más barato que lo hubiese llevado Insaurralde al bote. Claro. ¿Sabés que sí? Y sí, por cinco lucas. Y no se pegaba tanto. Le volvía a decir que no y me dijo hasta diez mil dólares te puedo ofrecer. Hoy debe estar arrepentido. Dale, puto. Hoy lo cuenta con lágrimas. Hoy lo debe estar contando con lágrimas en el culo. A ocho cincuenta si lo veo lo escupo. A ocho cincuenta el dólar pelotudo dijiste que no. No, diez mil dólares. Un mil dólares. Un polvo te pido. Por ponerla. Me la chupás un rato. No es. Tampoco tanto. Después te bañás. ¿Qué te importa? Te lavas los dientes. Te lavas los dientes. Te lavas los dientes. Me das besos. Me tenés que decir todo lo que te gusta. Qué linda que está. Decime linda, linda. Me tenés que decir que te gusto. ¿Cuál es el problema? Y si sos precoz quince minutos te llevo. Me dice hasta diez mil dólares. Bueno, yo le dije me siento muy halagado pero muchas gracias. Bueno. Hay que ver. Y ahí se retiró. Yo no acepté. No te crees. Bueno, la verdad yo sí le creo porque Hernán Drago tiene como una cosa de fiel. De muchacho fiel. Sí. ¿O no? Bueno, sí. Después de lo que te ha contado yo no lo conozco, chicos. No tengo idea. ¿Qué sabés? No te sé. ¿Qué sabés? Es radio. Si le gustan los cines de jardín. ¿Qué sé yo dónde la pones? Boludo. Un tipo que no acepta a una mina por lo menos por morbo está fuera. No está con la novia. Está trabajando. Nadie se va a enterar. Quiero ver la mina. Le van a dar 10 mil dólares y no lo acepta. Pero también... Bueno, algo le pasa. También inhibe eso. De una inhibe. Que venga una mina con poder a darte 10 mil dólares para garcharte también te inhibe. Y bueno, te... ¿Qué sabés? ¿Te pasó? Ah, bueno. No una. Uy, la concha de la... También no a 10 mil dólares. Mirá, me pongo la foto. Ponle la foto. Mirá a Carlos y a Hernán Drago. Mirá. Mirá la foto. Era un pollo. Carlos, mirá vos. Y mirá a Hernán Drago. Bueno, él es más joven. No, pero miráte. Yo te traigo una foto de ella edad y le rompo el culo a Hernán Drago. Bueno, es lo que tenía miedo a Hernán Drago. Que le rompiera el culo. Que le rompiera el culo por 10 mil dólares. 10 mil dólares no vale tu ojete. Dejate de joder. Tampoco la estupidez. Tampoco la estupidez. Bueno, nada. Quería contárselos porque estaba muy preocupada con este tema yo. Ayer me quedé re mal. Si te ofrecen 10 mil dólares yo cojo por 10 mil dólares te tiene que gustar. Me tiene que gustar el tipo. Sí, obvio. Ahora, antes te hubiese dicho ñimpi, ñimpi. Yo necesito dólares en este momento. La Argentina necesita la vida. Ah, estamos a la vida. No, de ninguna manera. ¿Cómo voy a llevar? No, no sé si 10 mil pero un 100 mil re agarro. ¿100 mil? Sí, me compro un departamento. Por un polvo. Claro, por un departamento sí. Por un departamento sí. Por un viaje. ¿Cuánto costará ir a salir con Insaurralde? Y 12 lucas tenés de barco nada más. Está con nosotros Flor Halfon del otro lado. ¿Cuánto saldrá? Pero, ¿vos decís lo que él paga o lo que él recibe? No, lo que él paga. No, lo que él paga. No tengo la menor idea pero me pregunto si es mejor cuando alguien te gusta. Ya está, ¿alguien te gustó? ¿Mejor que ofrezca Guita o mejor que no? Si alguien me gusta y yo no lo voy a ver nunca más y estamos en circunstancias yo no me quiero poner de novia. Yo ya tuve novio yo ya tuve pareja yo ya todo eso ya está. Lo que no tuve nunca es un señor que me garpe 20 lucas por tirarle la goma. Nunca vi ni unas vacaciones te digo pero es una linda vacación obvio 20 mil dólares me voy dos meses afuera. Eran 10 señora. ¡Qué pelotudo! Yo quiero 20 mil ¿Cómo no lo vas a aceptar? ¿Cómo? Hoy encima me das 10 dólares sí te hago el amor tío te amo 10 dólares es poco 10 dólares boludo Ah, buena buena es poco 10 dólares pero igual él estuvo dispuesto Constantino está presentable y está bárbaro Un viejo que te hace a la delta todavía pero hay viejos que me dan como asco ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Yo no dije nada Ah Cuidado, eh Che, me gusta que Uruguay va a penar a los padres que no paguen alimentos Ah, como acá con los padres de los alumnos que tomaron las escuelas Bueno, pero no, esto es totalmente distinto Es una cosa, es que le quieran cobrar una multa a un padre para que repriman a sus hijos y no tomen las escuelas por los derechos que tienen que tener Y otra cosa muy distinta es que un hijo de puta se olvide de que tiene hijos y no le quiera pagar la cuota alimentaria Nada que ver, Carlos Nada que ver, Carlos Si lo que querés es discutir por todo No, no, no Anda discutir a Radio 10 Me apresuré con la noticia Pero acá también esto existe en la ley Sí, acá sí, pero lo estamos diciendo que no pasaba en Uruguay Pero la calle POU incluirá la creación de un nuevo delito para los padres que no paguen la pensión alimenticia de sus hijos quienes incumplan Les estoy hablando a ustedes Uruguayos Uruguayos A comer, a comer Uruguayos El que está obligado judicialmente al pago de una pensión alimenticia en favor de sus hijos menores Habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlo sin causa justificada Será castigado con una pena de 3 a 12 meses de prisión Y bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que hay mujeres que se vuelven locas para que el papá se haga cargo de la parte de la manutención de los pibes Pasá la cuota Va, viene, tiene que ir a trabajar, tiene que dejar los pibes, tiene que hacer malabares para dejar los pibes en algún lugar Tiene que ir a buscarlo a la escuela Nada No, no, nada Recuerdo un fallo acá en la Argentina que al que no pasaba la cuota alimentaria para el hijo Le prohibieron ir hasta ir a la cancha de fútbol a ver a su equipo favorito Y está bien, bueno, de tanto donde le duele Bueno, uno de los artículos dispone que si se incumple con la prestación El juez podrá decretar la suspensión de la libreta de conducir por hasta 6 meses El cierre de fronteras, el embargo y el secuestro de los bienes Piénselo cuando van a tener pibes No es tan simple, no es, la pongo, eh, ay, sí, estoy enamorado, eh, quiero tener pibes Te quiero hacer un pibes, viste, porque el tipo que le gusta la posesión quiere hacerte un pibes Te quiero hacer un pibes, no me digas No hay nada que me caliente menos mientras cogemos que me digas que me quieres hacer un pibes Haceme un pibes Con un pibes para siempre Nah, nah, estás loco Haceme un pibes Bárbara Haceme un pibes Bárbara Con Deca Blasher Haceme un pibes Haceme un pibes Bueno, bárbara Está muy fuerte Para que... ¡Ah! De verdad que te quedé el pibes ¿Vos decís eso, que te hagan un pibes? ¡Sí! Bueno Chicos, la homosexualidad Hablando de... Hablando de... Haceme un pibes Haceme un pibes Haceme un pibes Habría evolucionado en muchas especies para reducir los conflictos ¿Qué otras especies? No soy puto, soy pacífico Yo me percibo perro puto Perro puto En más de 1500 especies animales, desde grillos, erizos de mar Eso es para... Para una chuca ¿Se lo querés que se lo deje? Pero tratémoslo Bueno, delfines Contagiosos Erizos de mar Bonobos Los científicos han observado encuentros sexuales entre miembros del mismo sexo Mirate ¿Ok? Ok Quiere decir que no tiene que ver con la racionalización Tiene que ver con algo del ADN Con subsistir Con subsistir No, no sé si subsistir, con nada ¿Y por qué lo modificarían? Vamos a leerlo Y tiene que ver con el rol social adentro de la tribu En vez de pelear Porque se cambian de sexo, ¿no? Nos hacemos unas pajillas Vamos a hacer unas pajillas Yo te la hago a ti, tú me la haces a mí Y esto no hace nada malo No hace nada malo Algunos investigadores han propuesto que este comportamiento ha existido desde los alboros Del reino animal Pero los autores de un nuevo estudio sobre miles de especies de mamíferos Pintan un cuadro diferente Argumentando que el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo Evolucionó cuando los mamíferos empezaron a vivir en grupos sociales Se pudrió todo Aunque este comportamiento no produce descendencia que transmita los genes de los animales Podría ofrecer otras ventajas evolutivas Como suavizar los conflictos ¿Ves? Para que no se peleen las parejas Para tener descendencia Pero no nos vamos a pelear más Por comida no nos vamos a pelear más ¿Ok? Proponen esto a los investigadores Si vos estás peleando mucho en tu barrio Hacete puto Es lo mejor Entregá la cola No sé si la tenés que entregar o no O hacer pasivo aquí O prestala No entregues nada Si no querés entregar Este sumario es re tranquilo Villa del Puto es re tranquilo Ay, no sabés ¿Cuándo empezaron a vivir en Villa del Puto? Qué hermosa Si la vi la vi la vi No, nos vinimos acá con la familia realmente Porque la ciudad de Buenos Aires está muy violenta ¿Y vos estabas puto? Yo empecé siendo puto Tuve un problema con un vecino de una medianera Que me hacía mucho quilombo Y me dijo No querés que te chupen Y yo le digo Qué bueno, y dale Pero no peleamos más Y dale, y dale Y una cosa llegó a la otra Y terminamos cogoteando Bueno La vida de cogote ¿Cómo te gusta el cogote? Puede contribuir a establecer y mantener relaciones sociales positivas Afirma José Gómez El biólogo evolutivo de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería En España Y autor de este estudio El tipo de comportamiento sexual entre personas del mismo sexo Que hemos utilizado en nuestro análisis Es tan diferente de lo observado en humanos Que nuestro estudio es incapaz de proporcionar una explicación Para su expresión en la actualidad Ahí está Es demasiado No lo podemos explicar Mirá que soy un científico No lo pude explicar No sé nada de lo que estoy hablando Es muy difícil Tratamos de... Pero los juices se cogen No, video decodificamos un león muy puto Muy puto Y dice que... Se peinaba la melena Se peinaba la melena El león era muy puto Pero tiene que ver con el tío que lo quería matar Simba se llamaba ¡Almería! 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 Bueno... Sí... ¿Qué? ¿Qué? Acá dice... Con la pandemia aumentó un 25% la gente con depresión y ansiedad Bueno, eso es verdad Bueno, ahí obvio Obvio ¿Qué querés? Estuvimos encerrados Encerrados un montón Nos pasaron de todo Nos pasó de todo Con miedo Con miedo de estar con el otro De abrazarse De darse beso De salir a correr ¿Vos te acordás de los runners? ¿Cómo estaban? ¿Por eso? ¡Qué rompehuegos! Había temas mucho más tremendos y urgentes Y los tipos lo que querían era correr ¡Corre, corro, corro! ¡Ay, ahí van los runners! Venciendo al COVID Estamos corriendo Sí, yo entiendo que la gente que corre Que lo encerrase es un tremendo Pero yo me divertía mucho yendo al balcón Y mirando todos los balcones Corrían en balcón En balcones pequeños Gente, que nunca hizo nada Hacía en gimnasia ¡Qué tremendo! La verdad que lo que nos pasó Yo creo que mucha gente todavía no lo pudo No, decodificar No quiero parar de usar la palabra Todavía no pudo como hacer un análisis Y ver qué le pasó a cada uno con eso Porque Fue fuerte Cada uno, digamos Cada uno vivimos una historia muy distinta Yo cuando recuerdo la mía Digo, no puedes Yo a veces lo hablo en terapia Y digo, yo no puedo creer Pasar lo que yo pasé Claro, porque vos perdiste Yo no recuerdo No, no, no No puedo creer la situación De ir manejando Los permisos Llegando a ver el cuerpo De un ser querido Tan querido como tu padre ¿Entendés? O sea, no, no, no Eso fue Que no podía tocarlo siquiera O sea, tener que llorar detrás de un vídeo Como una cosa de locos, chicos Pero pasó Pero pasó Increíble Y en algún momento yo creo que Digamos, repitiendo y repitiendo Alguna vez Uno va a poder como Digamos, lo que sucede Sucede Y después A mí me gustaría hacer algo mejor Con eso Claro Trascender eso No, claro Trascender eso es como Escribir una novela Yo no escribo Pero si fuera escritora Escribir una novela divina Sobre ese tema No hubo mucho Pero no hubo todavía Con lo que pasó No hubo tanto Yo estuve viendo anoche Estuve viendo The Morning Show Que es una serie muy buenísima De Estados Unidos Que la dan en Apple TV Que estamos en la tercera O la cuarta temporada No me acuerdo ahora La tercera Y el capítulo de anoche Justamente Es todo lo que pasaba Volvieron a poner Todo lo de pandemia El momento de la pandemia Donde estaban todos Trabajan en la tele Ellos tienen que hacer Programas de televisión Y todo lo demás Y volvieron a ese lugar Digo, a veces hay que volver A hablar de todo eso Y todos poniéndose los barbijos Y volviendo Había un tipo Y la mina dejando a un tipo Porque el tipo vuelve borracho Porque se había ido A tres bares distintos A emborracharse ¿Cómo boludo? No me estás cuidando Tenés que cuidar Nuestra burbuja ¿Cómo se llamaba? Nuestra burbuja ¿Cómo vas a hacer? Pero las escuelas Abran las escuelas Y la gente Pidiendo mientras tanto En ese contexto A desesperación Arengando la gente de mierda Para hacer Que los chicos Que los chicos no contagian Tirando por tierra Las cosas de los científicos Las ideas Fue tremendo Fue tremendo Fue tremendo Fue tremendo Yo no me cacuno Yo no me cacuno Yo todavía uso barbijo ¿En dónde? Está muy bien En el bondi Cuando vengo Bueno, está bien Y cuando me tomo Un auto de alquiler También me pongo barbijo Es que todavía hay COVID Claro Vamos a decir la verdad Todavía hay COVID No, y está creciendo muchísimo Además en estos días Y se conocieron los datos De que la mayoría Ninguna sorpresa La mayoría de los fallecidos Del último boletín epidemiológico No se habían vacunado Obviamente Sí Pero está buenísimo Porque ahora dicen Que ahora hay más cáncer Viste que En las nuevas teorías Y en las terapias alternativas Se escucha cualquier pelotudez Por las vacunas Por eso hay que No, y ahora hay más cáncer Por las vacunas Que dicen algunos Sí Pero vos sabés que ahora En Nueva York Me sorprendió Que había muchísima gente Que todavía En el transporte público Usa como Carlitos el barbijo Eso era solamente En los países asiáticos Claro Porque el smog Y no sé qué Y quiero ir al inicio De la pandemia Cuando acá todavía No había llegado negra Y mirábamos lo que estaba abajo No E hilarlo Con lo que dijiste De los millonarios Y cómo se divertían Una semana antes De que acá comience todo Uno tiró un chancho A la pileta ¿Te acordás? Te acordás Cómo se divertían Qué locura Y eso nos igualó Un poco a todos Igual no es lo mismo Pasártela en una casa divina Con pileta De natación Jugando al tenis En tu cancha Aire, árbol Y disponibilidad Que siento en un ambiente Y pará Y cinco mucamas Adentro del baúl Que entraban y salían La entrabas y la sacabas Adentro del baúl Con barbijo Que vivir en un departamento De dos ambientes Que dijiste No, total Es para estar Si estoy trabajando Todo el día Y terminaste trabajando En un departamento De dos ambientes Con dos pibes Tu mujer Separándote al final Separándote Obviamente Metiendo a la empleada En el baúl Ha pasado Pero Carlos Acabo de decir Pero yo voy a buscar Te voy a buscar la canción Vas con delay Carlos La directora de salud mental Y consumo de sustancias De la Organización Mundial De la Salud Débora Kestel Señaló Que por la pandemia De COVID-19 Aumentó un 25% La gente con depresión Y ansiedad Y bueno Y esto ayuda también A los nuevos A las terapias alternativas Preocupados por un futuro incierto Dice Más que nada En los jóvenes Porque para los pibes Fue tremendo Fue tremendo ¿Qué te parece? Para los pibes Fue tremendo Hoy y mañana En el CSK En el Centro Cultural Kirchner Hay una cumbre De salud sexual Y vine De salud sexual De salud mental ¿Cómo le gusta coger a esta? ¿Viniste calentita? ¿Viniste calentita? ¿Viniste? Me quedé con la guita Y el sexo ¿Querés hablarme? ¿Querés contarnos algo? Y no muy sex and the city ¿Querés contarnos alguna cosa? ¿Querés contarnos algo? ¿Querés contarnos algo? En la cancha esto Te das cuenta Como decís algo Contanos algo Tenemos 12 años Tenemos 12 años Y estamos por pasar A la secundaria Contale algo a mi amigo Todavía estamos En séptimo grado Fue tremendo Para los pibes Y los adolescentes Si no, mirá esta mesa Bueno, parece que Será abordado la cumbre Que corre el auto Es que me da todo el sol Es que me da todo el sol En la cara ¿Cómo haces para ver? Tiene ojos acá Porque siento Tiene su ojo de costado El reflejo Lo tenía en un ojo Pelotudo que no termina de estacionar el auto Ay, va lento Porque se temía que las medidas como el aislamiento El miedo Las muertes Los duelos La escuela en casa O el doble trabajo de las mujeres en la casa Iba a tener un impacto en la salud mental Obvio, chicos Un amor Pero no solo la pandemia tuvo impacto sobre los jóvenes También lo tiene el cambio climático Sobre todo las implicaciones en la salud mental Cuando hablamos de inundaciones Terremotos Migraciones Bueno, nada Es un mundo Es un mundo difícil Es un mundo difícil José quiere escuchar ¿Querés escuchar la canción? Me encantaría, Carlos Por favor Tu odio en cuarentena Ay, me encanta este tema Tu odio en cuarentena Escuchalo Acordate Con la olla vacía Y el freezer explotado Salizo a los balcones A putear para todos lados Ves que todos aplauden Y maceta infla la vena Te va a dar un ACV Con tu odio en cuarentena 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 Odias que se priorice la vida, la economía Odias que nos juntemos y que no se divida Se te aplanó la grieta El virus te empata en negro Y encima vino con vos cuando volviste negro